Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. Publican una fotografía del lugar donde reposan los restos de la reina Isabel II. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. El Palacio de Buckingham publicó una fotografía del lugar donde finalmente descansan los restos de la reina Isabel II, ubicados en la capilla San Jorge, tras su entierro en Windsor el lunes. El lunes por la noche una lápida grabada con el nombre de la difunta monarca fue instalada en la capilla, conmemorativa del rey Jorge VI, un anexo de la capilla principal, después de un servicio privado al que asistió su familia. La loza está tallada a mano sobre mármol negro belga y presenta incrustaciones de letras de latón con los nombres de sus padres, el rey Jorge VI y la reina Isabel, seguidos del nombre de la difunta reina junto con el de su esposo, el príncipe Felipe. Una estrella separa a las dos parejas reales y los años de nacimiento y muerte están inscritos junto a cada nombre. Los cuatro miembros de la realeza eran miembros de la Orden de la Jarretera, la orden de caballería más importante del país que se remonta a la época medieval y al reinado de Eduardo III. Los miembros de la Orden fueron elegidos personalmente por el soberano en reconocimiento al servicio dado a la nación e incluye a varios miembros de la familia real, ex primeros ministros y otras figuras importantes. El hogar espiritual de la Orden es la capilla de San Jorge. La reina fue enterrada después de un funeral de estado en la abadía de Westminster, en Londres, al que asistieron líderes de todo el mundo. Más de 26 millones de personas en el Reino Unido sintonizaron sus televisores para ver el funeral, el primero de un monarca británico en ser televisado. Cuando falleció el esposo de la reina durante 73 años, el príncipe Felipe, en abril de 2021, su ataúd se colocó inicialmente en la bóveda real, ubicada debajo de la capilla San Jorge. Permaneció allí hasta ahora, que pudo ser reubicado en la capilla conmemorativa. Las cenizas de la hermana de la reina, la princesa Margarita, que murió en 2002, también están enterradas en la capilla. Las residencias reales, incluido el castillo de Windsor, han estado cerradas desde la muerte de la monarca el 8 de septiembre. Pero el público en general podrá visitar el lugar de descanso de la reina cuando el castillo vuelva a abrir el 29 de septiembre. Algunas áreas dentro dentro de las residencias reales se reabrieron para los turistas el jueves, incluida la Galería de la Reina en el Palacio de Buckingham, el Palacio de Oliro 12 y la Galería de la Reina en Edimburgo, Escocia, según Boyle Collection Trust. Sin embargo, los State Rooms y Boyle Mills del Palacio de Buckingham no volverán a abrir este año. Además, las exhibiciones especiales que marcan el jubileo de Platino de la Reina en el Palacio de Buckingham, el castillo de Windsor y el Palacio de Oliro 12 no se reabrirán al público, agregó el Boyle Collection Trust. ¿Quieres más contenido como este? Dale a like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.